Estamos aquí en el Colegio Manavíc Tecnológico de Portoviejo, donde el suboficial Villamarino da un pequeño detalle sobre las elecciones 2019. Bueno, hasta aquí le converso que en este recinto donde nos encontramos, que es de vera, la escuela Manavíc Tecnológico, gracias a Dios, ha estado todo sin novedad. A veces venían personas, eso de las 2 de la tarde, 14 horas, que se aglomeró un poquito más, y ahorita ya tenemos un poquito más bajo, y al personal ya falta que llegue, ya falta poco para que se terminen estas urnas, y terminamos con el proceso de la autoridad. Gracias a Dios, sin novedad, como siempre le estoy explicando, espero que hemos servido con todo lo que tenemos que cumplir, con el deber de llevar bien este proceso. Sin novedades, tenemos 11 juntas, 5 de mujeres, 6 de hombres, comenzamos normal, como se lo exige la ley, 7 de la mañana, sin regularidades, estamos esperando que el recinto acabe 5 de la tarde, como saben ustedes, una vez culminado, solamente sufragarán las personas que ya están en el 1 de voto, y las demás podrán retirarse, o en este caso se les entregará un documento certificando que hizo presencia y acto aquí. Con normalidad, no tenemos ningún accidente, gracias a Dios, estamos completamente bien, y esperemos que esto sea satisfactorio, más que todo para la ciudadanía y para el consejo que está dando este servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!